Hola, mi nombre es Alma. Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les tengo un blog de cosas que voy a estar haciendo durante el día. Si les gustaría ver el blog del día de hoy, que va a tener bastante contenido diferente, por favor sigan mirando. Para aquellos que se han usado en este canal, bienvenidos. Y no olviden oprimir ese botoncito rojo para que sean parte de mi familia de bellezas. También no olviden activar esa campanita para que no se pierda ninguno de mis videos. Y ahora vamos a ver. Bueno, primero que nada voy a empezar haciendo mi rostro y después voy a ir a hacer otras cosas. Creo que voy a limpiar mi refrigerador. Más tarde quizás voy a ir al mercado porque necesito cosas nuevas. Ya me hacen falta muchas cosas, así que eso es lo que voy a hacer. Pero primero quiero probar unos productos nuevos. No sé si vieron en mi Instagram que tengo una alergia en mi rostro. Y la verdad, se ve horrendo. Pero se ve rojo. Es que no me puedo poner maquillaje. Pero lo que sí voy a hacer es me voy a estar haciendo cuidado de la piel, como siempre. Déjenme lo agarro porque se me olvidó agarrarlo. Aquí básicamente voy a estar probando algunos productos de Kate Somerville. Y yo he probado algunos productos de Kate Somerville, pero no muchos. Así es que estoy súper, súper emocionada. Este es uno para limpiar el rostro, pero ya me lo lavé y todo. Y no me acordé de este, pero me lo lavé con uno de mis favoritos de Fresh, que es el que me gusta muchísimo en estos días. Me dieron un suero y también una crema. Pero antes de eso me voy a poner un tonificador porque no he hecho eso. Así es que se me olvidaron las toallitas para hacer eso. Voy a empezar con este tonificador de Fresh, que es el que me ha estado gustando muchísimo. Y a veces me lo pongo sin de este, pero el día de hoy quiero tallarme un poco. Este es el que uso mucho. También uso el de Pixi, el Glow Tonic. Esos me gustan muchísimo. Pero una de las cosas con los tonificadores es que te ayudan a quitar como maquillaje también que te haya quedado. Y hace que tu rostro se vuelva balanceado de nuevo después de que te lavas el rostro. Por eso es bueno usar un tonificador. Y listo. Súper fácil y rápido. Ahora lo que voy a hacer, voy a usar este suero. Como les digo, es nuevo, ni siquiera lo he probado. Pero es este. Tengo ya mis cosas que me gusta usar. Así es que por lo general no trato mucho, muchos productos nuevos. Al menos que sea de una marca que yo sé que conozco bien y que sé que me gusta. Entonces sí los trato, pero... No sé, a veces me da un poquito de miedo tratar cosas. Y voy a estar me rodillando con este. A veces lo pongo en los videos. Creo que nunca lo he puesto en un video usándolo. Ay, este se siente tan rico en los ojos. Este, el otro es una crema, pero hay otras cosas que me gusta hacer antes de la crema. Me gusta mucho este producto de Derma E. Este es el Ultra Hydrating Alkaline Gel Booster. Este me gusta muchísimo. Este lo uso mucho. Este ya es mi segundo botecito que uso. Porque me encanta. Con un gelcito, pero se siente tan rico en el rostro. Muy refrescante. Me gusta que hidrata muy bien mi rostro. Ya que como muchos de ustedes saben, es un furo de piel reseca. A hoy se ve mucho mejor la alergia que traigo. Todavía en los ojos tengo como parches. Pueden ver, tengo mi cochinero. A veces que disculpen que tengo que limpiar este cuarto y que está horrendo. Otra cosa que sí me voy a hacer es porque he notado que me están saliendo unas manchitas. Porque últimamente, como desde que me moví, no había estado usando este que es ayuda a que me quiten las manchas oscuras. Que es este de Skin Fix. Este me gusta muchísimo. Así es que me lo voy a estar aplicando en las partes que más necesito. Tengo la ventana abierta. Así es que vivo cerca de un freeway o autopista, como le digan. Y se oye todo el ruido. Déjenme. Mejor cierro la ventana. Y ahora sí voy a ponerme mi crema. Y el empaque se ve moradito y lila igual que el otro. Este está como pesito, como pueden ver. Y se siente como durito también, como un bálsamo. Está algo espeso este. Si no te gustan los hidratantes espesos, quizás no te guste este. Como les digo, yo como sufro de piel reseca, a mí la verdad que sí me gustan. Solo que a veces, cuando digamos que en el verano, no uso tan pesados. Pero ahorita todavía no está tan caliente. Así es que todavía los puedo usar. Para mis ojos voy a usar este de Fresh. Que me encanta muchísimo también. Es el Lotus Youth Preserve Eye Cream. Este no tiene mucho tiempo que lo empecé a usar. Pero desde que lo empecé a usar me ha estado gustando bastante. Creo que me puse de más. Solo me pongo como aquí y un poquito aquí. Ahora voy a pasar con un aceite. Que ustedes saben que me encantan los aceites. Voy a usar este de Herbobor. Es el Orchid Facial Oil. Ayer todavía me veía mi rostro bien rojo con muchas manchas. Pero hoy amanece mucho, mucho mejor. Sé que muchos se preguntan por qué siempre uso aceite. Pero la verdad que siento que mi rostro se ve mucho más saludable con el aceite. Siento que también cuando me maquillo, mi maquillaje se ve mucho más bonito que cuando no uso aceite. Y por esa razón siempre me gusta usarlo. Se me estaba olvidando mi bálsamo para mis labios. Voy a usar este de Buxom. Le da un poquito de tinta a los labios también. Básicamente con este solo espero cinco minutos. Y ya que pasan cinco minutos ya le pongo para abajo el de este para que cuando ya está el café. Voy a estar usando estos para limpiar mi sofá ya que mi sofá es de piel. Y como pueden ver ya me lo trajeron. La otra vez que les grabé el otro video todavía tenía el temporal. Pero este ya es mi solar. Me encanta. Desafortunadamente lo único que no voy a poder es aspirar ya que acabo de lavar mi aspiradora. Y el filtro todavía no se ha secado aún así es que no lo puedo usar. Así que voy a hacer eso yo creo que en la noche. Y solo voy a barrer un poquito. Y solo voy a barrer un poquito. Acabo de prender mi aceite y ese es el que hace como que la casa huela como a spa y huele riquísimo. Y aparte tiene esa musiquita que relaja. Y solo voy a barrer un poquito. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, este es mi filtro que les dije que todavía no se ha secado en los toques ahorita y todavía se siente mojado. Así que no puedo aspirar hasta que se seque el filtro completamente. Ahora vamos a estar limpiando este refrigerador que está súper súper cochino. Como pueden ver, tengo que ir a la tienda y necesito que limpiarlo. Por lo general a mí me gusta ir sección por sección y de esta forma se me hace un poquito más fácil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como pueden ver, nadie necesita tantas cremas, pero pues tomamos café. Y a mí no me gusta que tengan azúcar, así es que la mía es esta, si acaso le pongo. ¡Suscríbete al canal! 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 belleza es por ahorita es todo lo que voy a estar haciendo después voy a ir a la tienda porque necesito cosas ya nuevas tiré muchísimo porque ya estaba vencido y así es que necesito bastantes cosas que ir a comprar y no sé si les grabe cuando vaya a comprar o no pero eso es lo que me falta de hacer el día de hoy y dormir porque no ha dormido todavía eso fue todo lo que compré en la tienda eso fue todo por el día de hoy espero que les haya gustado muchísimo este vídeo suscribirse al canal si aún no lo han hecho dejar sus comentarios y darle like al vídeo y nos vemos hasta la próxima y